Y seguimos con más de su programa Notas de Zahoma. Gracias por seguir ahí pendiente a todo lo que pasa aquí en el programa Notas de Zahoma. Recordarle que usted no puede seguir a través de las redes sociales en Facebook Notas de Zahoma, en YouTube Notas de Zahoma y también nuestro correo electrónico Notas de Zahoma a arroba hotmail.com Bueno, a propósito entonces del agua potable, numerosas agrupaciones, entre ellos la Fundación San Martín de Pores. Creo que sí, la Fundación está reclamando. El acueducto por gravedad. Claro que sí. Que esa gente se fajan. Bueno, esperamos que ese problema sea resuelto lo más rápido posible. Ellos se manifestaron en la avenida Manuel Tavares haciendo una reclamación que nosotros creemos que es justa, a propósito. Y de lo contrario, según ellos, si no se resuelve el problema, entonces van a paralizar a San José de las Matas por 48 horas. Bueno, ya ustedes lo saben, pueblo. Y a corazón que se ponga la pila con eso para que no haga fuego otra vez, como los montones. Y al gobierno. También. Al gobierno. El presidente licenciado Danilo Medina. Claro que sí. Pues nos vamos directamente allá a ver qué dicen ellos. Miembros del Consejo por Gravedad del Acueducto Jamamut Zahoma se reunieron en la avenida principal de este municipio de San José de las Matas. Las personas que estuvieron presentes en esta interesantísima reunión se distinguió y habló para notas de Zahoma, Sierra Visión, un licenciado de Santiago quien se encuentra apoyando en estos precisos momentos a esta numerable agrupación. Nosotros reclamamos del gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina, de INAPA, Instituto Nacional de Agua Potable y de Corazán, que es la institución que rentea el agua potable en la ciudad de Santiago, que se construya de una vez y por todas el agueducto de San José de las Matas. San José de las Matas es una ciudad productiva, un municipio que le aporta bastante al pisco, ya que su gente aporta en remesas, aporta en trabajo, una comunidad totalmente productiva y no es posible que la población esté sometida a no tener agua potable, un servicio vital. En base a eso, el gobierno dominicano debe resolver, como una de las principales prioridades del estado en este año 2015. De no atender las demandas de estas y otras agrupaciones, ¿se podría paralizar este municipio de San José de las Matas? Bueno, pienso que no tener agua implica un desasosiego de la persona y obligatoriamente, si eso no se construye, conduciría a protesta. El gobierno debe evitarla y para eso lo que debe hacer es construir el agueducto. Buenas tardes, querido pueblo. Sí, soy la presidenta del agueducto por gravedad, Río Jamamud. Estamos en la suma necesidad de que esta agua llegue a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está dolido, está sufriendo y todos sufrimos la misma consecuencia. Necesitamos agua, necesitamos que nuestro presidente nos traiga el agua por gravedad, por lo menos que nos llene los envases, nos la baje hasta aquí y nos llene los envases, porque estamos sedientos. Necesitamos agua por gravedad. Este pueblo está sediento y la necesita de verdad. Muy buena tarde. Nosotros somos del Consejo Agua Jamamusa Ojo. Lo que pasa es, ya tenemos 12 años, ya hemos trabajado en esos 12 años, incansablemente, y hoy no tenemos agua ni siquiera para bañarnos. El pueblo de San José de la Mata está rodeado de agua y no tenemos, no estamos muriendo como quien dice de la sed. Para la noche buena andaban la gente buscando cubitos de agua y todavía no tienen paralizado. Muy buena tarde. Soy miembro del Consejo del Agueducto por Gravedad Jamamusa Ojo. Estamos invitando al pueblo de San José de la Mata. Estamos bien dolidos porque no tenemos agua. No sé qué está pasando en este pueblo, porque todo está realizado. Solo queremos ya que se nos dé el apoyo aquí en este pueblo, porque este pueblo está muy sufrido, porque no tiene agua. Hace varios meses que este pueblo ni siquiera una gota de agua se lo manda por falta de inteligencia de muchas personas. Yo me encuentro aquí en esta pequeña reunión para darle mi apoyo a los organizadores que están solicitando agua de Zahoma. Pero lo primero que yo quiero decirle a todos, a todos y a todas, es que mientras no haya una unidad, mientras no estemos todos unidos, va a ser difícil conseguirlo, porque un grupo le tira a otro. Yo quiero que esto se haga una realidad. Primero, pero primero hay que tener la unidad de todos. Convojémonos a todos. El pueblo de San José de la Mata está sufriendo la falta de agua y ustedes pueden ver que hoy y ayer ya llegó un cañito de agua, pero dentro de un par de días más nos quedaremos sin agua otra vez, porque eso sucede cada cierto tiempo aquí. Mi nombre es Alina Rodríguez, soy representante del acueducto por gravedad Río Jamamú. Tenemos 12 años trabajando desde el 2011 hasta el 2014 al 2 de octubre. Hemos realizado y hemos logrado la certificación de que se nos ha entregado, tanto a nuestro síndico como a nosotros como representantes de este consejo, de que se construya el acueducto de San José de Las Batas por el río Jamamú. Después de lograr eso, y han empezado aquí unos proyectos, el señor Presidente de la República solo le han presentado los balnearios, el turismo, el invernadero, la ganadería y la ampliación de cocodés. Si no tenemos la respuesta de aquí el día 20, vamos a organizar un paro totalmente al pueblo y queremos su cooperación, puesto de que ya no esperamos más y ya está todo realizado. Solo esperamos su respuesta, señor Presidente, hay un paro para el día 20 si no nos dan una respuesta antes del día 20. ¡Agua! ¡Agua con la verdad! ¡Agua con la verdad! ¡Río Amamú! ¡Río Amamú! ¡Agua con la verdad! ¡Esta pueblo está saliendo! ¡Esta rinamos! ¡Agua con la verdad! ¡Agua! 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 Estuvimos viendo ya todos los que, cuáles son las opiniones que ellos tienen en cuenta de eso, que ya es un problema grave, ¿verdad que sí? Imagínese usted donde... Donde no llega agua, ¿qué sea? Donde usted está rodeado de agua y pase tanto trabajo para conseguir... A veces ve usted un desfile de mujeres con latita de agua aquí, una cubeta por aquí... ¡Ey! ¡Ese me terminó el agua! Imagínate, para todos se usa el agua. Para cocinar, para lavar, para todo. ¿Usted no pasa mucho trabajo con eso? Porque usted vive en un residencial sofisticado quizás... Y allá le suplen agua. No es por eso, no es por eso. Porque imagínese usted... ¿Tiene usted una gispeta? ¿La vendió? ¿Una qué? Una gispeta, la vendió. ¡Ay Dios! No, no, vamos a dejar ese tema ahí. Que tú te curas veces. Lo que pasa es que usted la quiere cambiar. Vamos arriba entonces. Bueno, pues dejando ya ese tema ahí abierto para ver qué hacen. Nosotros le vamos a seguir dando, o sea, estamos dando seguimiento lo que es el tratamiento de María Magdalena. Que para nosotros esa es la noticia del año. Esa señora, esa señora desde 1983 no veía. Y estamos... Y gracias a Dios ya por lo menos puede visualizar algo. Sí, visualiza algo. Sí. Parece que usted está en eso. Estamos en el 2015 y ella sigue con el tratamiento, nosotros seguimos apoyándola. Vamos a darle las gracias a numerosas personalidades... Que estuvieron aportando para que el tratamiento de ella fuera posible. Y siguen aportando personalidades de los Estados Unidos y otros de aquí. Y también gracias de parte de María Yeyo, Elfino, Isabel Cerda, María Magdalena Jaques. Gracias, yo le dan las gracias en este programa a todos y a todas los que siguen aportando con ellos. Para la comida, claro que sí. Sí, claro, claro. Bueno, pues nos vamos directamente con María Magdalena a todo el procedimiento que se ha llevado a cabo para que ella pueda ver ya completamente. A propósito, la encontramos fregando ahora cuando fuimos. Mira, esa es una notición. Fregando estaba. Ya esa es seña de que ella ya está viendo mucho. Y te mandó saludos. Ay, gracias. Un beso para María Magdalena. Allá tenemos a Magdalena en aquel rincón y está fregando la rosa. Pero ahora... Hay agua en la llave. Hay agua en la llave. Abre la llave. Muy bien. Ahora vamos a ver si ella puede venir a la estufa y desmonta una paila que hay aquí en la estufa para que la lleve al fregadero a fregar. Porque se le quedó esta. Vamos a ver si ella puede ver esa paila ya y la lleva directo. Ah, no, porque esta muchacha ya... Ya esta muchacha casi se sanó. ¡Felicidades, mi negra! ¡Felicidades! Gracias. Me encuentro en estos precisos momentos en la residencia propiedad de María Magdalena Jaques y su madre compartiendo con ellas después de un va y ven con médicos para arriba y para abajo. Ya ella, gracias a Dios, tiene otro tipo de sonrisa. Una sonrisa muy diferente a la que tenía cuando la conocimos. Magdalena, bienvenida a nuestro programa una vez más o otra vez más. Sí. Pero gracias al programa Nota de Sacoma y después a las personas que me han ayudado. Entonces puedo sufrir ahí un poco más porque estaba sufriendo mucho mi enfermedad. Pero, primeramente, gracias a Dios y después a las personas que me han ayudado. ¿Qué bien? Qué bien. Yo tengo personas residentes en los Estados Unidos que también me apoyan en cuanto a ayuda para tus medicamentos, que son bastante costosos, pero gracias a Dios y a ellos. personas que no le vamos a referir nombres, pero que siempre me han dicho que están dispuestos a colaborar contigo y a colaborar aquí con tu madre. Pero desde aquí, desde tu casita, desde tu humilde hogar, damos las gracias a la familia Quesada, así como también a Luis Almonte, otro Luis Núñez, entre otras personalidades que se encuentran fuera del país residiendo y que siempre están dispuestos a colaborar contigo. Yo estuve conectado en las redes sociales con esas personas y me dijeron o nos informaron que sí, que te están apoyando y que te van a seguir apoyando gracias a ellos. Pero la verdad que Magdalena ha cambiado muchísimo. Acuérdate que tenemos una cita para este mes de enero, final de enero. ¿Lo recuerdas? Sí. El día 28 de enero. El 28 de enero. ¿Cómo se encuentra en estos momentos tu ojo izquierdo? Vamos a ver si tú no lo dices. Cada día más mejor, porque mi ojito estaba muriendo, pero ya no. Ok, ok. ¿Qué más quiere agregar Magdalena? Le doy las gracias, ayudando a toda esa Roma y a las personas que me siguen ayudando. Nos vamos rumbo hacia la ciudad de Santiago el 28 de enero me parece. ¿Te recuerda el nombre de la clínica? Es la clínica Bonilla y la doctora Sivis los que tienen el caso en tus manos y los que llevan tus procedimientos en cuanto a chequeos médicos y otros observatorios. Magdalena, siempre a tu orden. Sí, gracias. Ok, aquí tengo también a su madre, quien es nuestra amiga y nos invita siempre a tomar un cafecito por aquí. Dígamelo cantando, mi negra. Gracias por que ustedes nos han visitado aquí a nosotros. Dios nos trajo aquí a atender a nosotros, porque nosotros estábamos sufriendo mucho tanto Magdalena con ese ojo. Porque si ustedes no hubieran tocado esto aquí, ya el ojo de Magdalena se vería bien. Y le damos muchas gracias por que todavía están llegando, viniendo aquí y dando viaje aquí. Ok, ¿cómo les fue la cena de Nochebuena? Bien, bien. ¿Mucha carne? Sí. ¿Qué más? Muchas habichuelas, moros, ensaladas, de todos los días. Ok, ¿lo compartieron junto con sus hijos, sus familias? Sí, sí, lo compartimos. Y nos trajían también cenas de allá arriba. Ajustamos dos cenadas de aquí, las que nos trajían. Ok, nosotros también habíamos prometido ayudarle con esa cena. También. Sí. Nos ayudaron mucho y todavía también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Nada, en lo que concierne a nosotros, vamos a retirarnos. Tenemos mucho trabajo en las calles. Sí. Damos las gracias a ustedes que siempre nos abren la puerta. Ajá. Y les prometemos que vamos a seguir ayudándole en un más de un 100%, si es necesario. Sí. Desde Bernabé y Noa, para Sierra Visión, Canal 31. Notas de Zahoma. En las cámaras, José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez. No le cambie. Bueno, hemos llegado ya a la parte culminante en este espacio Notas de Zahoma. Díganlo, mi hermano. Claro que sí. Bueno, y más con una noticia así, la que es la de María Magdalena, que ella está visualizando muchas cosas. Entonces, e incluso ya el día que estuvimos allá, hace como un mes más o menos, algo así, ella me dijo que ya estaba, podía ver luces y cosas así. Y ahora nosotros nos llevamos la grata sorpresa de que la encontramos en Fregadera, allá en su cocinita, de su natal del sector Bernabé. Bernabé allá en Hinoa. Bueno, eso es una tremenda noticia para iniciar el año y para finalizar el programa también. Nosotros queremos agradecerle a todos ustedes por dejarnos entrar cada sábado a su casita y darnos el apoyo que… Y penetrar los domingos. También los domingos a las 12. Recuerden, los domingos nosotros también hacemos la retransmisión de lo que es el programa Notas de Zahoma. Y si usted se perdió algo del programa que esté interesado en saber, lo puede encontrar en las redes sociales. Ok, ok. Notas de Zahoma. Arroba hotmail.com, nuestro correo electrónico. Facebook, Notas de Zahoma. Y en YouTube, Notas de Zahoma. Y para más información, llámale al teléfono 809-571-6351. Gracias. Yo pensaba que te iba a dar el número tuyo. Muy espléndido, muy espléndido. El próximo sábado y el próximo domingo, usted se encontrará aquí con nosotros con más de su programa Notas de Zahoma. Notas de Zahoma. Notas de Zahoma. Yabu-y. Smart입니다. Gracias.